Se lo quité mamá Aunque te rías y ardas, él no regresará contigo, ahora es mío Natalie, no seas tan estúpida Para tu información, Andrés es tu padre ¿Qué? Así como lo escuchaste Te acostaste con tu mismo padre Papito, no me quiero ir, me quiero quedar contigo Mi amor, yo tampoco quiero que te vayas Pero mírame, no te puedo cuidar así Papito, yo te puedo cuidar a ti No digas eso, mi amor, estás muy chiquita para eso Anda, allá vas a tener educación, vas a estar muy bien, vas a tener amiguitas Vas a conocer nuevos lugares, incluso hasta aprender un nuevo idioma Papito, a mí no me importa, yo sé que quiero estar contigo Amor, yo sé que tienes un gran corazón y que me quieres cuidar Pero por esa misma razón, anda, estudia, edúcate, saca buenas notas Para que llegues a ser toda una profesional Papito, yo me quiero quedar contigo, no me quiero ir Mi amor, anda Te voy a extrañar mucho Cuídate mucho, yo siempre voy a estar cuidándote, esté donde esté Ya ¿Sabes algo de Adley? Ya han pasado muchas horas y no he sabido nada de ella ¿Ya va a llegar? Ay tranquilo Sebastián, ya debe estar por llegar Mira, aprovechando la oportunidad Te quería mencionar que voy a contratar un nuevo chofer Necesito una persona que se haga cargo también del jardín O sea, que sea multifuncional Y esa persona va a ser Andrés Por lo que me estás contando Se ve que es un muchacho muy responsable, así que está bien por mí Sí, ha demostrado serlo hasta ahora Algo que también te quería comentar A partir de ahora vamos a dormir en habitaciones separadas Pero por qué Verás, si es por mí, no te preocupes No tengo problema en dormir contigo Es más, con el tratamiento y los doctores Ya voy a caminar dentro de poco tiempo Yo no te estoy preguntando eso Sebastián A mí no me interesa Ya está decidido Vamos a dormir en habitaciones separadas Pero bueno, no quiero seguir perdiendo tiempo Tengo otros asuntos que atender Con permiso Está bien, como digas, amor Ay, mi amor, pasa, pasa Qué bueno que llegaste Ay, no sabes las ganas que tenía de estar contigo Llevo tanto tiempo extrañándote Ay, mi amor, yo también tengo muchas ganas de abrazarte y de besarte Pero eso sí, delante de todos que se enteren Pero tu marido no te dice nada de por qué yo estoy aquí contigo Ay, no, no, no No importa Ya no hablemos de Seba Aquí solo estamos tú y yo Entonces no perdamos así Me siento bien estar de nuevo en casa Me gusta mirar el cielo Y este clima me encanta Supongo que extrañó a este que es su rancho también Por supuesto Esta es mi casa, mi hogar Aquí crecí Y aquí están las personas que quiero Y que amo Señorita, déjeme decirle algo Créame que Sin su presencia Todo ha sido tan diferente Esa alegría que usted la caracteriza Todo Hace que sea tan distinto ¿Te parece? Sí La verdad es que sí ¿Y tú me extrañaste? Sí Créame que todo Se siente tan cambiado Tan diferente Tan distinto No, 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 no Perdón, perdón, perdón Esto no es justo para usted Ni tampoco para mí Perdón, yo me retiro Así Casi Más Número ¡Dios mío! ¿Y pudiste dormir anoche, mamá? ¿Y a ti qué te importa, hija? Eso no es tu problema. Claro, de seguro estás molesta porque te quedas toda la noche esperando a Andrés. Y él se quedó conmigo. Se lo quité, mamá. Aunque te rías y ardas, él no regresará contigo. Ahora es mío. Natalie, no seas tan estúpida. Para tu información, Andrés es tu padre. ¿Qué? Así como lo escuchaste. Te acostaste con tu mismo padre. ¡Esto es una mentira! Compruébalo tú misma. Mira, ahí está tu padre. Hazte una prueba de ADN para que veas que en tus venas no hay ni una pizca de sangre de Sebastián. ¡Esto es una mentira, mamá! ¡Andrés! Mira, Dicey, ya sea que vienes, será mejor que te ahorres tus reclamos. ¡Eres un traidor! A mí no me vas a tocar y mucho menos a golpearme. ¡Eres un estúpido! ¿De qué estás hablando? ¿Ah, no sabes de lo que estoy hablando? ¡Natalia es tu hija! ¿Qué? ¡Va! ¡Va! Una pregunta, mi hijita. ¿Por qué querías mi sangre? Es para que te hagan una prueba. Quiero ver que todo esté bien, ya que no estaba aquí, papá. Qué linda que eres, mi niña. Pero tranquila, todo va a estar bien. ¿Qué no haría por ti? ¿Estás bien? Te veo muy triste. Hace unos días estabas muy contenta. Sí, papá, estoy muy bien. Bueno, me voy. Regreso cuando me den los resultados. Chao. Chao. Cuídate. Te quiero mucho. Que Diosito te cuide, mi princesa. Toma asiento, por favor. Gracias. Doctor, usted es especialista en genética. Sé que me puede ayudar solucionando un problema. Claro. Haremos la prueba a ver si es compatible. Y dígame, ¿le trajo la prueba de esa? Sí, la dejé en el laboratorio. Y una pregunta, ¿cuándo me pueden entregar los resultados? Cuando con eso de la tecnología usted sabe que avanza rápido, además tardará hasta mañana en la tarde. Muchas gracias. Mañana estaré por aquí de nuevo. De verdad. ¿Cómo estás, señorita? Disculpe la demora. Doctor, dígame, ¿ya tienen los resultados? Sí. Y dígame, ¿salieron positivos? Lamentablemente, los resultados me arrojan que no son compatibles genéticamente. ¿Qué? Pues mi papá. No, no, no. ¡No! ¡Eso no puede ser! Amorcito, este va a ser el tecito más divino que te vas a tomar en tu vida. Ahora te lo voy a condimentar. Te traje tu te. Te traje tu te. Qué raro que seas tú la que me traiga el te. Ay, pues. Quise traértelo. Eres mi esposo. ¿Y a qué se debe tanta generosidad de tu parte? Nada especial, Sebastián. ¿Acaso no puedo ser generosa con el que aún es mi esposo? Bueno, bueno. Cambiando de tema. ¿No te la encontraste al día de llegar acá? No. ¿Por qué? ¿Te dijo algo o qué? Sí, me dijo que hoy día iba a regresar. ¿Sí? Bueno. Cuando ella regrese, va a haber un gran escándalo. ¿Un escándalo y por qué? Sí, Sebastián. Porque en este momento, Natalie se debe haber enterado que no es tu hija. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo que no es mi hija? ¿Lo que hiciste o qué? A ver, Sebastián. Vamos a irnos sincerando. Yo me casé contigo prácticamente por compromiso. ¿Aún amando a otro hombre? Sí, entérate. Natalie no es tu hija. ¡No es tu hija! Escúchalo. Sí, muérete. Debí matarte hace tiempo. ¡Muérete! ¡Muérete! No puedo creer que seas un ser tan miserable. ¡Vengo del hospital! Natalie, deja el drama para después. Mira, tu padre está muerto. ¿Qué? ¡No, papá, no! ¡Papá, no me dejes a la lección! ¿Por qué no lloras si él no es tu padre? ¡Cállate de segura! ¡Tú me lo mataste! ¡Papá, no! No, para nada. Señora Davis. ¿Y tú qué haces aquí? ¿A qué regresaste a mi vida? Mira, yo a la presencia de Dios no quiero llegar con esta conciencia. Tengo que revelarlo. ¡Cállate! Lo tengo que decir, señora Davis. El día que atendí dos partos. ¿Se acuerda? El uno fue el suyo. A donde nació una niña muerta. El cual el señor Sebastián quería mucho. Y el otro fue en una casita humilde. Y esa niña sí estuvo viva. Y yo las intercambié. ¡Cállate! Yo te di un montón de dinero para comprar tu silencio. Y para que te largues de mi vida. Y no aparecieras nunca más. Lo sé. Pero yo no pude guardar este secreto. Tuve que revelar. A mí no me importa lo que tú no te quieras llevar a la tumba. A mí no me interesa. ¿Tú hiciste todo esto? No, hija, no. ¿Qué clase de persona eres? Te vas a pudrir en la cárcel. Yo misma me cargaré de eso. Eso no es así, hija. No, esta mujer está mintiendo. ¡Tú eres la mentirosa aquí! No, no, señorita. Tranquilo. Yo ya di parte a las autoridades. Y yo sé y entiendo que tengo que pagar por esto. No, la verdad. Ya yo no hago nada aquí. ¡Regresa! Tranquilo. Ya están afuera en la puerta. Y, señorita, yo quiero que me acompañe para que usted la conozca, su verdadera madre. Vamos.